Seguimos con noticias positivas en medio de la pandemia. Nos vamos ahora hacia el sur del departamento de Santander, específicamente en la provincia de Vélez, ya que allí se encuentra el municipio de Huébza, que es uno de los municipios considerados no COVID en el departamento de Santander, y que gracias a esto, su economía, que está basada en el sector panelero, pues ya ha sido reactivada. Nuestro compañero Luis Antonio Camacho se encuentra allí en el municipio de Huébza y nos tiene la ampliación de esta importante información. Luis Antonio, le saludamos. Buenas tardes y cuéntenos cómo ha sido esta reactivación paulatina del sector panelero. Hola, John, buena tarde. Pues las autoridades del municipio de Huébza aquí en la provincia de Vélez manifestaron su complacencia por el cumplimiento que ha hecho la comunidad de las medidas de bioseguridad que se han aplicado en esta población para evitar el avance del COVID-19. Gracias a Dios, el parte para el municipio de Huébza es muy positivo. Estamos en este momento como municipio libre de COVID. No hemos tenido ningún caso propio y pues esto nos da una gran tranquilidad con un compromiso grande de seguir trabajando, de seguir coordinando con nuestras autoridades, pero a la vez con el municipio, con la comunidad, quien ha acatado muy bien las medidas que nosotros hemos establecido con algo de inconformismo, con algo de incomodidad, pero sin duda ha sido un éxito para el municipio todo lo que hemos hecho. El mandatario de esta población conocida como la capital panelera del departamento de Santander manifestó que un caso positivo que se presentó hace algunas semanas no era propio de esta localidad, sino que provenía de otra localidad. Fue un caso importado, llamado de tal forma, puesto que fue una persona, un señor patrullero de la Policía Nacional, quien viene a visitar a su esposa, que es del municipio, y desafortunadamente, pues, para él viene de una unidad donde fue reportado una afectación masiva de COVID. ¿Por qué no es caso del municipio? Porque es un caso que lo asume Policía Nacional, es un funcionario activo de la Policía Nacional. Desde WebSA, Luis Antonio Camacho González, en Oriente Noticias, estamos informando.